Hola, soy Mario Santana, soy el tutor de Román, en este momento soy el responsable del soporte de Satokan, entré hace 10 años a la empresa, igual que él, a través de una beca de la Fundación y ahora soy el responsable de los chicos que entran a través de esta beca. Hemos tenido muchos chicos con Cataliza, con las prácticas de empresa. Para nosotros estas prácticas y becas son una gran herramienta, porque en el área que trabajamos el conocimiento no viene adquirido de fuera, es algo que se obtiene día a día con el trabajo, con los distintos sistemas que se trabajan. Entonces, noto la oportunidad de ir conociendo el trabajo de las personas a medida que se van enfrentando todos los retos y ver si son capaces de poder crecer la empresa o no. Como comenté antes, yo empecé así para nosotros el soporte, una puerta de entrada al departamento, pero luego tener unos niveles más altos. Yo me encargo de llevarlo a ellos, de gestionarlos y también de unos proyectos. Por ejemplo, con la app que ven de fondo que acabamos de presentar, Román y los chicos son parte de todos los proyectos porque dan soporte a esa nueva herramienta. Gracias por ver el video.